Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Muy bien. Nuevo bloque de 678, aprovechando que estamos con Tati, queremos primero saludar el gesto de Obama, que ha saludado a las Madres de Plaza de Mayo en una reunión muy importante de Naciones Unidas. ¿Cómo lo tomaron ustedes, Tati? Justamente, por supuesto, aceptamos, ¿no es cierto?, ese saludo, ese reconocimiento, y sobre todo en el ámbito que lo hizo, ¿no? Porque, sinceramente, son 33 años que llevamos las Madres sin bajar los brazos, con esa lucha inclaudicable, la que vamos quedando, porque el tiempo está pasando, quedamos pocas Madres, y más allá de aquellas que van con bastones, con carritos o sillas de ruedas, sinceramente es impresionante, ¿no es cierto?, y es muy emotivo, porque seguimos de pie, seguimos de pie. Pero además, el presidente Obama y Carter fueron los únicos que hablaron, dijeron desaparecidos, ¿no? Y para nosotros el premio, el reconocimiento es a nuestros hijos, ¿no? Pues fíjate que, si no fuera, Dios mío, porque acá no hubiera habido desaparecidos, no existiríamos ni madres, ni abuelas, ni hermanos, ni nietos, ni hijos, ¿no? Pero hay 30.000 agujeros. Entonces, sí, aceptamos esa distinción del presidente, pero lo que no aceptamos es que haya hablado de guerra sucia. Acá no hubo ni guerra ni sucia. Directamente fue un genocidio, ¿no? Tati, de hecho, ayer empezó el juicio contra Pati, estuviste allí por genocidio. Sí, estuvimos los organismos allí, y en el caso mío particular, mi hijo Alejandro, Alejandro tenía 20 años, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, y el director era Santiago Omar Rivero, ¿no? Ale lo detiene y lo desaparece en el año 75. Eso también hay que recordar, porque es memoria, ¿eh? En un gobierno constitucional, por supuesto no democrático, con Isabel Perón, López Rega y todo su staff, en los años 74 y 75 alrededor de 2.000 detenidos desaparecidos, ¿no? Y asesinados. Tres centros clandestinos ya funcionaban. En fin, y Alejandro lo desaparece en junio del 75. Y ayer, cuando estuvimos ahí en el juicio, el primer juicio oral a Pati, a Rivero, a Viñone, es fuerte verlos ahí, ¿no? Pero por otro lado, realmente verlos, esto que eran amos de la vida y de la muerte, que estén ahí sentados, escuchando, ¿no es cierto?, todo el horror que hicieron. Pero el caso particular de Pati fue grotesco. Yo nunca vi a una persona grave en camilla, con zapatillas y equipo de gimnasia, ¿viste? Lo entraron en la camilla y estaba ahí a un costado, la mujer lo agarraba, en fin. Pero no es casual, ¿no es cierto? Todos estos genocidas, cuando saben que los van a juzgar, acordémonos de Buzzi, Martínez de Hoz, todos se enferman de golpe, ¿no es así? Pero la justicia llega. Y ahí estaba Manuel González, que es justamente el caso que se lo acusa a Pati por la muerte de su papá, ¿no? Pero la justicia llega, chicos, está llegando. Justicia legal. Es la base, una de las tres patas de nuestra lucha. Memoria, verdad, justicia. Jamás justicia por mano propia. Y les va llegando. Muchas gracias, Tati. Bien, nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos.